Dos de la tarde con 30 minutos. Por otro lado, esta mañana la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el séptimo caso de viruela del mono en el estado. Se trata de un joven enfermero de 23 años originario de la ciudad de Monclova. Para darnos detalles al respecto, nos enlazamos con nuestra compañera Diana Rodríguez. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Como lo comentabas, ya hay un segundo caso de viruela del mono en el municipio de Monclova. Y se trata de un joven de 23 años de edad originario de Monclova, de un sisi enfermero, que tuvo antecedente de viaje a la capital del estado y que empezó con síntomas el pasado 18 de septiembre, donde mencionó que había tenido síntomas de fiebre, dolor de cabeza, náuseas y la aparición de estas características, vesículas que aparecen en la piel de las personas que están con esta enfermedad. Y pues apenas el lunes la Secretaría de Salud había dado a conocer el primer caso en este municipio y pues ahora trascendió un segundo contagio. Hasta el momento no han especificado si estos casos están enlazados. Sin embargo, pues mientras que el primero no tenía un antecedente de viaje, este sí tenía el antecedente de viaje a la capital del estado y pues ya se le aplicó la prueba y pues esta biopositiva ya se encuentra bajo aislamiento y hasta el momento es reportado como estable. Con este pues ya suman siete casos de viruela síntica en el estado de Coahuila, lo cual pues mantiene de manera preventiva estos cercos sanitarios de los contactos cercanos a estos casos que han resultado positivos, que se mantienen bajo vigilancia para ver si en los próximos siete días presentan algún síntoma sospechoso y en caso de presentarlos pues ya se les aplica la prueba que es enviada a libre. Sin embargo, pues todos estos contactos estrechos de los casos que han surgido en el estado mantienen la vigilancia por veintiún días, que es el periodo de tiempo en el que se llegan a presentar los síntomas y se da todo este pues el periodo de la enfermedad. Así es que pues se mantienen las alertas porque ya se han incrementado durante las últimas dos semanas estos contagios de viruela síntica. Como lo había mencionado, pues se han presentado en el municipio de Saltillo, en el municipio de Acuña y pues estos del municipio de Monclova, que son los más recientes que se han dado en el transcurso de esta semana. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.